ya aquí voy llegando al afrochop luego quiero pasar al ay dios mío al palmadito dominicano a ver si encuentro también unos aguacates que fui donde el hindú y no tenían aguacates ni maduros ni verdes aquí hay de todo señores bueno ya ustedes saben por qué hemos estado antes aquí quiero un color no sé cómo un color esos colores bonito ese bronce pero tampoco quiero algo exagerado ese no no está mal ese color no sé hay bien no son tan caros son 5 francos con 80 pensé que eran más caro pero no sabe seguir mirando del otro lado a ver si hay otros colores en el invierno me quiero comprar un moño de estos luego le voy a mostrar y porque en el invierno porque en el invierno como no hay sol no sabe la diferencia de mi cabello y de eso para eso lo estaremos viendo ya más adelante mejor en el invierno para un cambio de look de invierno estaré tomando este color exactamente no no sé cómo decirle por eso un marrón un castaño claro este es un castaño claro y voy a estar tomando esto ella me dijo que necesito cuatro paquetes pero ya estaré comprando 6 porque no sé como que cuatro paquetes para que me haga mucho trenza yo siento que no me alcanza bueno aunque éste trae mucho trae bastante cantidad cuenten todos por aquí son las las 8 y 6 en la mañana muy buenos días hoy es el día que me voy a estar haciendo las trenzas antes de irme a dormir yo me lavé la cabeza y más o menos me estiré un poco el cabello para que a la chica se le hiciera más fácil hacer más trenza ya que el pelo afro se encoge bastante y que me voy a peinar un poquito me voy a poner este paño y luego nos vamos gracias a cada una de las personas que se han preocupado por mí yo estoy muy bien gracias a dios gracias por sus buenos deseos y también gracias a las personas que me han escrito en privado para saber de mí hay de mi tabú mía medio rara porque quien nunca grabó tan temprano aquí el día de hoy el clima está bastante frío ni siquiera parece verano después que pasó el tornado en la parte noroeste de suiza en la parte donde se habla francés el clima ha cambiado bastante para las personas que no sabían aquí en suiza pasó un tornado hace unos días que dejó un muerto y más de 40 personas heridas y sin casa le voy a poner unas imágenes para que vayan viendo más o menos como fue el tornado mientras yo termino aquí de cambiarme bueno de cambiar menos señores de peinar p*** a el a el a o a a o a a a a a a a Me estuve poniendo el paño así. Este paño, mi amor, luce como quiera, porque este paño cuesta así un franco. Y este paño luce donde sea, cuello, mano, caltera, donde sea, mi amor. En la cabeza me gusta, me gusta el toque. Me da un poquito de vergüenza salir así, pero como es en la mañana y en día está nublado, como que no hay tanta gente en la calle, así que voy a tratar de caminar rápido, mi amor, no voy a llegar rápido para que... Para que no me vean mucha gente así, pero no está mal. Me gusta. Bueno, volviendo a lo del tornado, yo pensaba que eso del tornado era un mito. Pero gracias a Dios que no pasó directamente por el noroeste, que no entró, sino que pasó a 217 kilómetros. Porque si hubiera entrado directamente, hubiera sido peor. Es muy triste ver personas ahora mismo que se quedaron sin nada. Yo te digo a ti que están pasando cosas en el mundo que ahora mismo casi no hay explicación. Ya estoy en el ascensor, como pueden ver, y ya nos vamos. Acabo de salir del tren ya, mi amor, y ya estoy como a tres minutos de donde la chica que me va a poner, mi amor, mi fuerza de Sansón. Yo no sé a usted de la que se ponen extensiones. Pero como yo me hago estrenza, me pongo extensiones, como me pongo peluca, mi amor, me siento divina, me siento poderosa, imparable. Como digo yo, mi amor, con mi fuerza de Sansón. Le voy a mostrar más o menos el área por aquí. Ya ustedes conocen esta parte. En sí, el salón está dentro de una peluquería dominicana. Déjame cruzar aquí. Que está de este lado. Antes estaba del otro lado de la calle. Ella me dijo que estará cerrada. Porque normalmente abren a las 10 y mi cita es a las 9, pero que la llamen. Que ella está en la parte de atrás del salón. Yo estoy muy temprano, 10 minutos temprano. Entonces lo que voy a esperar es 10 minutos más. Bueno, 10 minutos, no, 15 minutos más para llamarles que me abra. Yo soy muy puntual. Ustedes saben eso. No me voy a poner muñeca. Ya estoy aquí en el salón. Ya estoy aquí en el salón. Está bien bueno. Hicimos una pausa para comer. Ahí estuvimos llenando pica pollo. Ay, miren que rico. Pica pollo con ensalada y Coca-Cola cero. No sé para qué Coca-Cola cero. Si como quiero tiene calorías. Pero igual para disimular. ¡Gracias! 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 Ahora sí le muestro el proceso de cómo quedaron las trenzas, no le estuve mostrando allá directamente en el salón porque no me siento nada bien, tengo un poco la presión alta y tengo esa sensación como de susto y desespero, o sea, el corazón muy acelerado, creo que si sigo con esos síntomas que ya se están haciendo más frecuente, voy a tener que asistir al cardiólogo, yo de por sí vengo arrastrando eso de parte de las dos familias que sufren de la presión, o sea, de la tensión ya sea alta o ya sea baja, perdón, miren cómo me quedaron las trenzas, miren qué bonita, a mí me encantaron, sobre todo me encantó el trato de la chica, me estuvo cobrando por las trenzas 180 francos, o sea, 180 dólares, aparte de que yo compré el cabello, yo estuve comprando cinco paquetes, les voy a mostrar qué paquetes fue que compré en específico, déjame un momento, yo estuve comprando este, este pelo de aquí trae muchísimo, yo como, ella me dijo que comprara cuatro, pero yo usé, yo me llevé tres paquetes y medio, y miren cuántas trenzas, este pelo trae mucho, yo compré cinco paquetes, aunque ella me dijo cuatro, porque como yo me hacía trenza en República Dominicana, normalmente yo ocupaba, necesitaba, entre siete y ocho paquetes, porque trae muy poco el cabello, pero, este trae bastante cabello, déjame ver cuántos gramos que trae, trae aquí 165 gramos, trae bastante, decidí que me voy a quedar donde ella, arreglándome, cuando tenga el pelo afro, de vez en cuando voy a ir donde ella, a lavarme la cabeza, a pasarme un poco de blober, y a peinarme, me gusta como, no sé, como, la aura de ella, ¿no?, la química de ella, también estuve allá mismo aprovechando, y comprando, y comprando, este gotero, para el cabello, para el cabello, es de la marca, Hechos Air, no sé si ustedes lo conocen, ahí está, si se ve claro, parece que la cámara, Hechos Air, no sé si ustedes lo conocen, dice que es, a ver, porque, está un idioma que no entiendo, dicen, ay Dios, denme un segundo, aquí, tratamiento de cabellos energizantes, para cabellos finos, y para cabellos débiles, lo estuve comprando, a mí me gusta siempre estarme, poniendo goteros, y cosas, ahí adelante, para tapar, el vacío, yo le voy a despedir el blog, hasta aquí, una, porque estoy cansada, y dos, como le dije, no, que me siento como, muy, muy bien, también estuve mucho tiempo, sentada, no sé si, es que tengo un poco de estrés, la verdad, no sé, también me quiero poner, a editar este, este vlog, para subírselo, hoy, hoy jueves, ya que mañana, a la 8, tengo la cita, para las uñas, después de ahí, quiero que ustedes vayan conmigo, al centro, al centro, de la ciudad, a ver, que ropa encuentro, para el cumpleaños, mi amor, porque también, quiero ponerme linda, me quiero poner, más uñeca, pelo, uñas, y ropa, hay que ponerse todo, ay, pero, señores, la fuerza de Sansón, señores, la fuerza, de Sansón, ustedes, díganme, que tal, que le parece, mi cabello, bueno, mi cabello, no, las trenzas, bueno, es mío, porque yo lo compré, igual es mío, porque yo lo compré, a las personas, que le debo los saludos, hubo una, hubo una chica, que yo le dije, que la iba a saludar, en el vlog, del domingo, no pude, ya, los que han visto el video, saben por qué, saben por qué, pero voy a buscar tu comentario, otra vez, para buscar tu nombre, y mandarte un saludo, igual que a una chica, que, por Instagram, que quedé, que iba a saludarla, no pude hacerlo, pero ya, en estos días, vuelvo, y me organizo, con eso, en las agendas, del saludo, porque estaré, en cada video, mandándole, un saludo, en especial, a cada persona, ahora, si me voy, a trabajar, este video, para ustedes, gracias, por haber llegado, hasta aquí, gracias, por apoyarme, gracias, por ver, mi contenido, y sobre todo, por permitir, que yo sea, tu youtuber, no olvides, que si me quieres, ayudar a crecer, puedes compartir, el video, que más te guste, en tus redes sociales, específicamente, en Facebook, y colorín colorado, mis amores, el video de hoy, se ha terminado.